Mi viejo, o sea, apareció en el año 83, o sea, que hace tiempo que no me puede contar la historia, pero, o sea, él seguía palacio, o sea, un tipo de que iba, hacía teatro en hebraica con David Stiebel, solidario, que le importaba las cosas, y era gorila. Pero la pregunta es eso, ¿no? ¿En el caso de mi viejo era un gorila? En mis estudios no existen ni los malos, ni los buenos. Calificar a esto de gorila es un disparate, no es así. ¿Cuál sobre todo tiene que ver con el tema de la relación entre el gobierno peronista y los judíos? Y el judío de repente se pudo comprar una casa. El ejemplo del juego judío debiera ser limitado por todos los hombres del mundo, dijo el general Perón. Él se mantiene agazapado, viendo a ver qué es lo que gana y adherir a lo que gana. En esta Argentina nunca se iba a perseguir a nadie. ¿Y qué votó? No me acuerdo. Pero al peronismo seguro que no. Las películas cómicas eran llenas de personajes judíos negativos. De curiosidad fui a la inauguración de él, La Hoya. No menos de 180 criminales de guerra se afincaron en la Argentina. El antisemitismo es una creación de la oligarquía para dividir al pueblo argentino. La verdad es que lo estuve pensando mucho y saben lo que es? Como decía el general, ¿no es cierto? Que la única verdad es la realidad. La verdad es que lo que es 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 lo